Este es azufre, ¿bien? Entonces aquí tengo un metabolito de alta energía Separado, separado Sucine, un enlace macrohérico Es una S itálica, una culebrita Para que esta reacción, el ciclo, perdón, pueda seguir funcionando Yo necesito despojar a este NAD de los hidrógenos Y eso lo hace el oxígeno de las cadenas respiratorias Se viene por acá, el medio oxígeno de las cadenas respiratorias Jala los hidrógenos a través de una serie intermediaria Y forma una molécula de agua metabólica Cuando pasan de nuevo los protones y lectones por la cadena Se libera energía llamada energía oxidativa Y de nuevo un 40% se utiliza para fumar ATP Y un 60% se libera en forma de calor Aquí están entonces tres moléculas de nuevo de azufre ¿Qué hemos visto hasta ahora? Sencillamente hemos visto que se ha celebrado una boda Una boda, como siempre digo Entre el oxalacetato que es el galán Que está por acá esperando a la novia que llegue Ante el altar Y segundo, el acetato que es la novia Que viene acompañado del pai El pai por supuesto que no se va a quedar ahí Ni mucho menos va a ir a la luna de miel Entonces el pai sencillamente salió Y entregó a la novia que tiene un enlace aquí de antenería Le entregó energizada, caliente Y entonces este calor lo transmite acá al oxalacetato Se fusionan los dos y ya no son dos personas, dos cuerpos Sino un solo cuerpo en uno Que usted no puede entender por qué es un misterio Los misterios se entienden con ojos espirituales Entonces, una sola carne es el trato La meta es seguir y procrear hijos ¿Verdad? Esos son los herederos de cada una de estas nuevas parejas O sea, hay una, hay, vemos dos de las naciones que pasa ahora Los signos no saben cómo es el HH más H Y el oxígeno mantiene este funcionamiento ¿De acuerdo? Ahora, se ha formado acá una molécula de alta energía Esta molécula de alta energía llamada succinil-CoA Se va a convertir en succinate Se convierte acá en succinate Cuando yo rompí este enlace de alta energía Esta energía liberada in situ en la reacción Va a ser atrapada para unir GDP con PI y formar GTP GDP más postor inorgánico Y me forma una molécula llamada GTP Eso es como un dólar, un IOS Que es equivalente al peso dominicano Algunas células pueden utilizar directamente el ATP como fuente de energía Pero otras, no, otras lo que cogen es el peso dominicano Entonces GTP es lo mismo que ATP Observen ustedes que hemos visto dos formas de producir ATP Número uno, una forma en la cual se produce NADH O me pagan regularmente como cheque, NADH Voy al banco que es la cadena respiratoria Y cambio los cheques por ATP Se llama fosforilación oxidativa Con la cual se obtiene el 95% de todo el ATP del virus Y segundo, otra forma Donde el ATP no necesita de oxígeno Sino que se produce in situ a nivel del sustrato Y llamamos de esta forma fosforilación a nivel del sustrato Forma producción de ATP Utilizando energía extergónica Liberada cuando yo rompo Con un enlace macroédico Presente en una molécula de alta energía Y en cambio acá La energía que yo utilicé para unir ADP con PI Era una energía liberada En la cadena respiratoria Una energía llamada oxidativa Y por eso a esto le llamo Fosforilación oxidativa Y a esto le llamo fosforilación a nivel del sustrato Que representa un 5% El succinato ahora se va a convertir en En fumarazo Y aquí hay otra desiloginación Entra una enzima que se llama succinato desiloginato Con FAD Y por tanto necesita vitamina B2 para que le dé FAD Entra la enzima succinato desiloginato Y va a salir Como FADH2 Para que esta enzima siga trabajando ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quitarle los hidrógenos Quitarle los hidrógenos Quitarle los hidrógenos Quitarle la cubeta Yo no entiendo Yo no entiendo Dirá usted por qué Aquí ya se producen 3 Y aquí lo sencillo Porque la mensualidad suya Lo que le pagan son 3 pesos Y usted pidió que le adelantaran acá un peso Y entonces creyó que el jefe no se lo iba a descontar Y en el siguiente mes Le pagó con un jefe distinto Que se llama FAD Que vale solamente 2 Ok Finalmente Entonces fumarazo Fumarazo se convierte en malato Y malato Se convierte en oxatato Y aquí viene otra molécula Otra enzima NAD dependiente Que viene de niacina El NAD O si niacina da NAD Entra la enzima Y sale cargada por los hidrógenos Con NADH Más H Con esta enzima Para poder seguir trabajando Tiene que ser despojada de los hidrógenos Y es una responsabilidad del oxígeno El oxígeno Va a tomar los hidrógenos Forma una molécula de agua Se nivela energía Y aquí se ponen 3 ATP Como no me adelantaron más dinero Aquí son 3 ATP 3 ATP En cadena respiratoria Y calor Calor Y ya acabé Con el ciclo de fuego Entonces En resumen ¿Qué ocurrió acá? Que el El asesínico A La nove Contrajo anuncia Con el oxalacetato Y Salió Descompuesta Aquí Falleció Al octavo año De matrimonio Entonces murió Murió la novia ¿Cuál era la novia? Acetato Murió Y al final quedó el galán Oxalacetato Listo En capacidad Para casarse Con otra molécula acetato Viene con otra igualita Se casa Ocho años después Se enviuda El viudo de El viudo de Y ahí El papel Autocatalítico Del ciclo de crepe Significa Que una sola molécula De oxalacetato Es suficiente Para degradar Una inmensa cantidad De moléculas De oxalacetato Hasta CO2 Agua Ya ¿De acuerdo? Durante el proceso Hay tres De citrogenaciones Que son NAD dependientes Se generan Tres moléculas NADH Que inmediatamente Se producen Y si hay oxígeno Van a ser Removidos Los cirrógenos Para formar agua Y dejar En el aire libre Para que la enzima Siga trabajando Otra De citrogenación Que es NAD dependiente Y aquí tengo Que produce Acá Dos ATP En lugar De oxalacetato Bien Ahora ¿De dónde viene? Si no hay galán Si no hay oxalacetato No hay boda Resulta que El oxalacetato Vino del piruvato Entonces Del piruvato Dios hizo El oxalacetato Y Dios Vio Dios Que no era bueno Que el hombre estuviera solo Porque la serpiente Lo estaba conquistando Imagínense Que iba a nacer De una serpiente Y un hombre Entonces Dios De inmediato Dijo No es bueno Que el hombre Se le hace Entonces le hace De la misma fuente Que salió Que el hombre A él mismo salió El acetato El acetato Vino por acá Si no hay galán Si no hay hombre No existe la raza humana Si no hay oxalacetato Ni sueñe Que la función energética Del ciclo del tres No va a ocurrir ¿De acuerdo? Entonces el ciclo de crédito Tiene la capacidad De que uno Como una molécula De los acetato Degrada Esa molécula De acetilco A Y le hago a usted ¿Y de dónde Esa es la única fuente De acetilco A? No Este acetilco A Puede venir también ¿De dónde? Viene de Ácidos grasos Viene de Cuervos cetónicos Y viene también De aminoácidos Aminoácidos Que son Cetogénicos ¿De acuerdo? Viene de aminoácidos ¿De acuerdo? Y viene también Viene del ketanol ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?